Le procedo a leer el manifiesto que el Consejo de Gobierno ha aprobado para condenar y para expresar nuestra mayor repulsa a los atentados que han tenido lugar en Bruselas. La sociedad de Castilla-La Mancha quiere trasladar al pueblo belga y a su gobierno su más profundo pésame tras los brutales ataques terroristas perpetrados ayer en la ciudad de Bruselas y su solidaridad ante unos hechos que no caben en nuestra sociedad. Al mismo tiempo queremos trasladarle nuestro apoyo a las familias y a los amigos de las víctimas y mostramos nuestra más enérgica repulsa y condena a quienes pretenden hacerse oír a través de la violencia. Desde Castilla-La Mancha queremos destacar la respuesta tranquila y solidaria del pueblo belga en un momento tan doloroso como es el actual. Y nos unimos a ellos a través de las muestras y actos de condena que han sido convocados hoy en nuestra región y a las que puedan tener lugar en el resto del mundo. La barbarie y la sinrazón no tienen cabida en nuestra sociedad porque no hay nada que justifique la violencia. Asimismo queremos trasladar nuestro apoyo incondicional en la lucha contra la amenaza terrorista y en defensa de la libertad y de la democracia. Valores que han sido y deben seguir siendo la seña de identidad de Europa. Desde aquí apelamos a la unión de todos los demócratas y a la cooperación de toda la sociedad para derrotar a quienes pretenden hacer del terror una herramienta para alcanzar sus objetivos. El Gobierno de Castilla-La Mancha finalmente hace un llamamiento a la población para que estos actos imperdonables y totalmente injustificados no minen nuestro espíritu de convivencia y no afecten a la tolerancia que nos caracteriza como región y como país. Gracias.